Buenas tardes, para hablarles de música y sobre todo de una música en especial, de una voz privilegiada, hoy está con nosotros en el plató Manuela Laino. Sin duda alguna, como les decía, una voz privilegiada que siempre enmarca la Semana Santa y las hace vivir de una forma especial. Yo le voy a dar las buenas tardes a nuestro invitado. Manuela, buenas tardes. Buenas tardes. Sin duda alguna, rodeada de éxitos, éxitos merecidos además, felicidades, por estos premios que hoy has tenido bien en enseñarnos y hacer públicos, gracias a nuestras cámaras. Manuela Laino, Manuela Pérez Laino, Pérez I, ¿verdad? Pérez Laino. Te has hecho con el primer premio del cuarto concurso internacional, que se dice pronto Saeta de Oro de Granada, que además nos lo traes hoy aquí, este año 2017, ella nos lo enseña aquí a cámara. Cuarta edición de este concurso internacional Saeta de Oro de Granada. Cuéntanos, Manuela, cómo se presenta esto, es que ya el nombre en sí es demasiado. Cuéntanos. El nombre en sí es demasiado porque es demasiado. Claro. Vamos a hablar del primer certamen que ha habido, que era Saeta de Oro, que allá, eso es lo que me contaron ellos, por 1909, principios de años 20, ya los grandes cantaores se hicieron con que tenía que haber un concurso para realce de la Saeta. Entonces, tú sabes, después las cuestiones de la historia, después viene la guerra, después vienen otras cuestiones, y han ido haciéndolo, se paraba, haciéndolo, se paraba. Y ahora la Federación de Hostelería y Turismo de Granada se ha hecho con el cargo de esto y le han dado para adelante junto con el ayuntamiento, porque ellos consideran que es una... Sabes que Granada es muy cultural. Consideran que es algo que tienen que volver a retomar para volverlo a culturalmente y llevarlo a la tradición de lo que realmente fundaron ellos. Esto en realidad es internacional, tiene una gran repercusión horrorosa a nivel de medios de comunicación. Estaba allí la COPE, la SER, fue trending topic, misaeta de rigor en la SER, se me mandó hace dos días, la enhorabuena. Y quieras que no, es un simbolismo también. Es un reconocimiento, Manuela. Es un reconocimiento, sí, no se le da a cualquiera, porque además después de aquí te dan un salto al flamenco. ¿Sí? Sí, el premio en sí ya no es ni siquiera esa etapa de oro, porque en realidad tiene mucho peso, sino que después ya las federaciones de peñas flamencas de Granada ya te absorben y te hacen ir, que tengo que ir a un contrato mayor delante de todas ellas, es decir, yo tengo que dar después un repertorio de flamenco. Supongo que eso, no sé si de eso te costará tanto, pero el hecho de estar en este concurso internacional, ¿cuántas personas, cuántas habéis participado, cómo ha sido? Cuéntanos. Es muy difícil entrar ahí, no te creas. Claro. Porque ahí hay que mandar currículum, ellos escuchan y después dejan en la palestra a muchísima gente que no vean que tienen el suficiente, a lo mejor, peso o el bagaje, ¿no? Ya de un montón de, digamos, entre comillas, titulaciones que lleve hecha, hecha, ¿no? Ahí nos pesa mucho los que nos dedicamos profesionalmente a lo que es la saeta. Entonces, realmente han sido cuatro ediciones las que han tenido, a una media de 10, 12 personas por edición. Vaya. Porque es la que consideraban ellos que tenían que dejar. Y a raíz de ahí simplemente se quedaban cinco en la final. Y... Y este mes de abril ha sido muy bonito, muy bonito al traerte este premio para El Monte. Este mes de abril ha sido muy especial y parte de marzo e incluso parte de febrero. Pero este mes de abril ha sido, además de un avanzón de kilómetros horroroso, ha sido gratificante para mí, no te puedes ni imaginar. Porque la verdad es que el año pasado lo pasé muy mal. Estuve enferma. Se cargó toda la Semana Santa. Y aún así, me traje el primero en La Unión y el primero en Santa Hella, Córdoba. Que tenía que haberlos traído también, pero bueno, no me he acordado hasta que no he estado aquí. Como acabo de llegar, porque es que acabo de llegar hace una hora y pico. Y ha sido muy gratificante porque ha sido una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Ahí, desde mi desconocimiento, Manuela, ¿hay algún premio más mayor que la saeta de oro? No. ¿No? ¿Verdad? Ni siquiera Málaga, que está ahora mismo liderando prácticamente el tema de la saeta, porque ellos son reconocidos por la Real Academia de Flamencología, junto con La Unión, en Cantes Mineros, y junto con Córdoba, que es el que lleva el total del flamenco, son los tres que tienen el sostén de reconocimiento. Pero no tiene esa saeta de oro. Es decir, eso es Granada quien lo ostenta y ahí no se lo va a quitar nadie, hay más internacional. Y hablamos de que, ya te digo, que ahí los medios de comunicación mandan todo. Y la guía Flama, la revista El Olivo, todo lo que es el empuje flamenco que... Y el importante reconocimiento a realmente unos premios merecidos, que como tú bien decías, datados de 1909, se pierde en la historia, pero se vuelve a refundar esa tradición. Sí, nunca se llega a perder del todo. Y yo te voy a decir por qué yo tenía tantísimas ganas de ir a Granada, porque es que era una obsesión. ¿Sí? Sí. Y era porque yo hace unos, por lo menos, nueve o diez años, me encontré a un hombre mayor, unos setenta y tantos años, que se llama José Moreno Aguilar, que es una maravilla, cantando saeta. Yo he vivido mucho de ese hombre, es de Córdoba. Y me lo encontré en Osuna y entonces me estuvo hablando, porque yo le vi aquí un distintivo en chiquitito, y entonces me dijo que él era saeta de oro de Granada. Vaya. Sí, me la dieron en el setenta y uno. O sea, que yo deduzco que otra vez se volvió otra vez a hacer en ese... Sí, que al menos cuarenta años sí existía este concurso. Sí, sí, seguía, seguía. Es decir, hay otro parón en los ochenta y vuelvo otra vez. Y yo creo que ya esto lleva ya muchos brazos, el sostén y esto lleva ya mucho peso. Porque yo lo he estado viviendo allí y esto lleva mucho por debajo. Merecido, merecido sin duda alguna. También tenemos algunos premios que has tenido bien en traernos, porque podemos hacer una idea de esos reconocimientos que hoy estamos hablando. Bueno, has participado, participaste en abril, el 2 de abril, si no me equivoco, en la cuarenta y dos edición del concurso también nacional de saetas Ciudad de Málaga. Y de él te traes el segundo premio. Además, el segundo premio, una dotación de tres mil euros, y el segundo premio, yo entiendo que con ganas de un poquito el primero. Bueno, la verdad es que Málaga es una cosa particular ya que voy por ir. Voy porque a mí allí se me quiere mucho, la verdad, para que te voy a decir lo contrario. Yo tengo ya dos primeros de Málaga y con este son cinco segundos. Eso es una barbaridad. Allí no hay persona que lo haya tenido. Entiendo que te vuelves a presentar por disfrutarlo, ¿no? ¿La experiencia? Pues sí, bueno, yo soy hermana de cautivo y a mí la hermandad sabe que me tiene dicho que si me da la gana pues voy sin necesidad de ir al concurso. Pero es que a mí la gente allí me quiere, en el Cervantes. Yo no sé por qué, tiene un feeling conmigo muy grande, muy grande. Y bueno, yo he dicho que yo voy por el tercero. Ya es que tengo metido en la cabeza, ahora voy a ir por el tercero. Es dificilísimo, sería la primera mujer en la historia que lo consigue. ¿Sí? Sí. Qué curioso. Pero... Bueno, vuelves a conquistar también otra ciudad andaluza, Málaga. Pegamos el salto de Granada, pegamos el salto a Málaga. Y nos vamos a Rota. Y nos vamos a Rota. Además, una imagen muy bonita que hoy nos has traído. Viene Manuela cargada, tenemos que decirlo honestamente, cargada porque es que además pesa bastante. Nos vamos a Rota. No, este no es Rota. ¿Ese no es Rota? No. Rota era el que por error... Ah, bien. Rota me has dicho que te tienen que enviar a un... Ahora cuando vaya ha habido un error en lo que han puesto en el diploma. En el diploma, ¿no? Y resulta que me lo van a corregir. Y ahora cuando vaya a cantar la nazareno que voy el jueves de madrugada, pues me lo darán. Bueno, pues vamos a hablar de esta piedad tan bonita que es recibida, ¿dónde? Cuéntanos. En Cartagena. En Cartagena. Un sitio además en el que tú vienes, entiendo que orgullosa de haber participado justamente en nuestras pantallas detrás y se lo vamos a mostrar también. Tenemos un vídeo precioso de esta intervención de Manuela Pérez Laino. Ahí está, en un balcón, entiendo además que estaba en la puertecita, en la entrada, ¿no? Sí, eso, en la puertecita no está en la catedral. Esa es la catedral. Vale, y, bueno, es iglesia catedral, la verdad. Y esto era, era, no me acuerdo ahora muy bien, era algo de náutica o algo por el estilo. No te puedo decir el nombre porque era rarísimo. Pero, bueno, era un edificio muy grande en donde solamente, solamente, pero es antiquísimo, eso es antiquísimo, por dentro. Solamente subíamos el equipo sonido, yo, las personas que normalmente están allí en ese edificio muy poquitas, digamos, atendiéndolo y poquita cosa más. No, simplemente se sube para esto, porque esa es la Virgen de las promesas, esa es la piedad, es como para nosotros nuestra Virgen de Rocío, eso es para Cartagena. Para Cartagena, ¿no? Y date cuenta que en el Lunes Santo no le permiten procesionar ningún paso más. Ah, vaya. Nada más que a ella. Vaya honor. ¿Y cómo te sientes cuando estás tan cerquita de esta Virgen y pudiste cantarle? Pues esta Virgen tiene algo raro, tiene algo especial, porque yo normalmente ya con todo el bagaje que llevo me emociono, pero no ya de la manera que lo hacía al principio, ¿no? Y sin embargo yo terminé cantando la saeta y terminé con mis lagrimitas en los ojos, porque tiene una ternura y además es una talla espectacular, tiene un Cristo ahí desmayado y tiene una carita ella de sufrimiento, ya de impotencia. ¿Viviste la saeta? ¿La viví? ¿La viviste? Sí, y además si la ponéis y se pone el vídeo después vais a ver cómo la viví, además la disfruté. Yo la disfruté, ahí estoy, que eso ya era tarde y bastante tarde, y luego tiene un séquito de promesos que es horroroso, de miles y miles y miles y miles de personas. Tremendo. Y fue precioso. De las cosas más bonitas, mírala, que yo he vivido en mi vida en Semana Santa. Volvería mil veces, ¿eh? Haciendo un poquito de historia, Manuela, y con todos estos premios aquí, tenemos los últimos, pero no son los únicos, ¿cuántos premios ostentas? Pues yo no sé, pero por lo menos 30, 40, 40, 50, no hay que me los quite. ¿Cuándo empezaste a cantar saeta, Manuela? Pues yo voy a cumplir 25 dentro de un añito. ¿Sí? ¿25 años? Esas serían las bodas de plata, ¿no? Serían las bodas de plata, habría que celebrarlo. Sería, sería. 25 años cantando saeta. Es 93, que lo voy a cumplir, 93, 2003, 2013, 2003, 2013, 14, 15, 16, 17, lo dicho, queda un año. El próximo año, 25 años. Sí. 25 años. Muchos premios en tu haber, pero entendemos que en esta larga... No son todos de saeta. No son todos de saeta. Hay muchísimas, de flamenco. De flamenco. ¿Con qué se queda Manuela Laino? Flamenco, saeta, ¿es difícil decidir? Manuela Laino... Porque se te conoce, se te conoce mucho en el mundo de la saeta, porque la saeta es algo que no todo el mundo canta, ni sabe hacer. La saeta es algo muy específico y eres muy mencionada en los medios de comunicación por la saeta, además. Depende. No sabemos si bien para bien o para mal. Algunas veces pienso que estoy estigmatizada con la saeta. Sí, ¿no? Sí. Casi ya... Se me ha, seguro, estigmatizada, seguro, porque es que luego se va a cantar en otras cosas y no me quieren ubicar. Pero en otros lados, en Madrid, por ejemplo, se me conoce más por flamenco. ¿Por flamenco? En Badajo se me conoce más por flamenco. En Granada he sido una expectación porque se me conocía más por flamenco. Ah... ¿No se esperaba en la saeta? No. ¿No se la esperaba? No y sí. Porque normalmente un flamenco, un flamenco, puede ser saetero o no. Ah... No todos los flamencos saben cantar saeta. El saetero puede cantar saeta sin necesidad de ser flamenco y ser saetero. Eso se nota. Mira qué curiosidad. Fíjate. Curiosidad que dan los años y da también el gusto de saber que te guste algo y que te puedas entrenar. Hoy escuchaba yo particularmente en la radio y en la radio escuchaba lo importante que es pasar esa tradición de la saeta a los más jóvenes porque es un cante tan sentido, tan sentido, que si no es así se puede llegar a perder, inclusive en las letras de la saeta. No sé si estás de acuerdo conmigo con esa afirmación. Has dado con el dedito en la llaga. Sí. Si algo se me apuntó hoy muchísimo en todos lados es que yo hago mis propias saetas. Escritas, ¿no? Y si hay algo que no hacen la mayoría de los saeteros es tener saetas. Cantan siempre las mismas y además todas repetidas. Exacto. Eso es una cosa. Y entonces, claro, es lo que tú dices. Si no se emplea un poquito más lo que es el estudio de la saeta y tú entender la saeta es un rezo. Claro. El rezo conlleva a que tú lo estés viviendo, que es lo que me ha pasado a mí ahí. La saeta que yo le canto es, a la piedad es un rezo. Yo empiezo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo no creo que yo no escucha ninguna saeta que empiece así. Qué bonito nombre llevas. Sin pecado, virginal, escogida de los cielos, María Santísima, de la piedad. Por eso a la gente le encanta. ¿Escrita por ti? Sí. Vaya. Qué bonito. Entonces esas cosas me las valoran muchísimo. ¿Dónde voy a Granada? Pues le voy a cantar silencio o le voy a cantar como le cantaba al Cristo del Consuelo, el logitano, allí. ¿Te documentas y escribes? Sí, sí, totalmente. ¿Te documentas y escribes? Yo si no me documento y no escribo, no hay saeta. Eso ya lo digo de canon, de entrada. Yo tengo que vivir lo que sale de mi alma. Y de mi alma tiene que salir por mi boca. Y mi boca tiene que ser el espíritu que yo le pongo. Entonces sale a la saeta. Muchas veces yo escucho a gente cantando saeta y empiezo a dar voces y digo, madre mía, pero vamos a ver que está rezándole a Dios, corazón mío, que para dar voces ya tenemos los palos de flamenco. Es una saeta, hay que mecerla, hay que endulzarla, hay que hacerle sentir a la gente esa emoción, ese momento, lo que está representando lo que tenemos delante. Eso es muy, muy importante. Y eso es verdad que como no se le ponga pie en pared un poquito, se puede perder y mucho, porque es que le... Ha pasado una cosa en Cartagena y es que se le ha llevado muy a mal a los diferentes saeteros que hemos quedado, ¿no? Ya para cantarle a los tronos de que le estaba cantando a la Virgen una saeta de un cautivo. No lo entendían. Entonces, por eso te estoy diciendo, si le estás cantando a la Virgen, le estás cantando a la Virgen. Claro. Es que eso es una cosa para mí vital. Yo no entiendo una saeta que no lleve el espíritu y el momento que conlleva. De ahí tus premios. De ahí tus premios. De ahí tus premios. Si no, alguna... No sé, porque hablábamos de... Además empezamos, hemos empezado la entrevista con un premio grande, ¿no? Que es este premio, este concurso internacional saeta de oro. Yo te lo preguntaba. Yo no sé si profesionalmente aspiras todavía más, pero profesionalmente no sé si realmente has podido demostrar que ese sentimiento, ese saber hacer, ya está. Ya lo tienes. Ya lo tienes porque entiendo que hay un jurado, hay un jurado además por toda Andalucía que así te lo ha premiado. Pues la verdad es que sí. Y el jurado de aquí era altamente exigente. Es decir, no se te permitía repetir estilos. Ajá. Si tú cantabas dos saetas y las preliminares, en la final, las mismas nada. A veces te tenían que ver el entendimiento y el estudio que tú tenías de las saetas. Y claro, hay más de la mayoría de las estrellas. Claro. Y coparme. La verdad es que lleva razón. Pero ¿sabes qué pasa, Armudena? Que soy muy joven. Es lo que me dicen siempre. Es que tienes mucho ganado con lo joven que eres. Prácticamente yo, no lo sé, ya estoy repitiendo. Como en Málaga ya repito. Pero es bonito, ¿no? Yo creo que para ti es tu vida. Pero si es que encima me lo piden ellos mismos. Y si vamos a poner la base, que no haya por medio ningún año de descanso para que gane, sino que venga para que tengas que venir otra vez. Digo, ya va a empezar como en Málaga. Para que tengas que venir otra vez. La verdad es que como ya te expliqué antes de entrar aquí a entrevistas, que como está habiendo esa conversión de que en vez de contratación, yo lo veo con buen criterio. Hombre, no un poco en detrimento de nosotros y a la vez porque nos exigen. Pero es bueno que se exija. De que en vez de contrataciones, pues haces muy bien en que el ayuntamiento y otros, y otros, en fin, y otras organizaciones se echen encima un poco el peso y diga, bueno, pues vamos a hacer un concurso, vamos a dar un dinero bueno para que la persona que gane venga y nos cante a nuestra Semana Santa, a cualquier titular. Uno va a ir a este, otro va a ir a este, este va a ir a este el año que viene, otro va a ir a este, y así. Es decir, hacen su evento, culturalmente rellenan una cuestión cultural en la Semana de Pasión, de Semana Santa, incluso un poquito antes, en cuaresma, y ya luego, pues las hermandades les están agradecidas. Y encima el cantador, pues, está, además de tener una recompensa buenísima, maravillosa, y encima la recompensa monetaria, y encima el placer de estar cantando en Semana Santa. Esa es la conversión que está habiendo ahora en todos los lados. Una forma de proceder, ¿no? Sí. ¿Cómo vas a pasar la segunda parte de esta Semana Santa? La primera, ya me has contado que viene de distintos lugares, de coche con el coche, muchas horas en el coche, muchas horas, entiendo que ensayando, y además estudiando tus letras, y presentándola la segunda parte de la Semana Santa. ¿Cómo se presenta? Pues yo no sé cómo decirte, porque la verdad estoy ya cansadita, porque fue salir viernes, irme a cantarle a cautivo, a las siete de la mañana, el sábado, a la una terminar, coger para Rota, en Rota la final, gané la final, cogí hacia Málaga otra vez, porque ya era sábado de madrugada, bueno, ya domingo de madrugada, llegué a las cinco de la mañana, nada, dormí, dos, tres horas, cuatro, y lo tiré para Granada, en Granada tenía que cantar en catedral, porque se cumplía encima 100 años de la borriquita, del señor que iba encima de la borriquita, detrás lleva a la Virgen de la Paz, y Manuel Laino tenía que dar el pistoletazo de salida de la Semana Santa de Granada, que ha sido escogida la mejor Semana Santa, este año. Qué bonita, qué bonita. Y tuve que estar en catedral, de allí cogí y terminé, prácticamente corrí para Cartagena, porque el otro, nada, a cuestión de hora tenía que cantarle el lunes santo a la piedad. ¿Cuántos kilómetros en tan pocos días? Bueno, pero merecidos, sin duda alguna, porque Manuela Pérez Laino, oye, te has ido con tu voz, y vienes con tu voz, con reconocimiento, con el cariño, con las experiencias, y encima con tus premios, que es algo muy bonito. Y encima con mis premios. Y encima con tus premios. Bueno, ya lo que me queda es echar la Semana Santa. La Semana Santa. ¿Podrás disfrutar algún día, viendo los pasos, tú, con tus cuerdas vocales más relajadas? Ya sí. ¿Sí? Ya sí, ¿no? Ya sí, ya sí. A mí me estresan muchísimo estas cosas. Claro, evidentemente son concursos, y además concursos internacionales, a los que tú te has presentado. Me estresa muchísimo porque no los dejo. No lo sé, yo no sé por qué no los dejo. Y no es lo mismo, no es lo mismo ponerte, por ejemplo, yo ahora le cantaré a Nazareno en Rota a las 4 de la mañana. Luego el viernes a las 9 se le canta también en otra plazoleta. Y digamos que ya es diferente. No tiene nada que ver el concurso. Te lo voy a poner como concurso y como cantar. No tiene nada que ver el concurso con la liberación que tú tienes en un balcón, de hacer lo que te da la gana, alargarte, acortarte. No lo sé cómo explicártelo. No tener ya que estar a la perfección, horario. El poder disfrutarlo, ¿verdad? Sin los nervios. Yo disfruto mucho la Semana Santa cantando desde un balcón. Yo te lo voy a decir sinceramente. Hay personas que se ponen nerviosas. Yo no me pongo nerviosa. Y en los concursos no son nerviosas. Es el estrés psicológico que coge de tener que estar rindiendo cuentas musicalmente a una serie de personas que, bueno, te pones entre comillas en manos sin saber si te están comprendiendo lo que estás haciendo o no. Eso a mí me estresa psicológicamente una barbaridad. Cantar en un balcón, cantarle a un Cristo, cantarle a una Virgen, cantarle a una imagen, a mí me encanta. Directamente yo es que lo disfruto. Si es en una iglesia, más todavía. Me encanta. Es una cosa que, no sé, es innata en mí. También has tenido muchísimo público y te has podido crecer. Te has podido crecer. Digamos que el directo no te asusta. Y eso dice mucho también de los artistas. Cuando un directo no asusta es que hay confianza en lo que uno va a hacer. Pero los nervios son... Sin duda alguna, Manuela, yo te lo digo. Los nervios son innatos. Todos tenemos nervios porque todos queremos hacerlo bien. Pero lo harás muy bien cuando tienes tantos premios sin duda alguna aquí en Almonte. La verdad es que los nervios, quieras que no, ese pechito que tienes al principio antes de empezar, eso no te lo puede quitar nadie. No se quita ni con los años, ¿no? Nunca. Ni con los años. Nunca. Pero lo que son nervios, nervios, es decir, una vez que has empezado ya, caes en sí, yo misma me digo, Manoli, disfruta. A disfrutar. Directamente es lo que me queda. Y es lo que hice en Cartagena. ¿En Cartagena? Disfruté de la saeta una barbaridad. Yo creo que estaba ahí libera. Me estaba encantando de ver esa virgen, esos portadores, esos portapasos, porque aquí, porteadores en otro lado, aquí son portapasos. Que hicieron esa chicotada tan tremenda y no me la dejaron para nada en el suelo. Ese silencio tan grande. Es respetuoso, ¿verdad? Disfruta de lo que estás haciendo. Y yo lo disfruté. Igual que disfruto con cautivo cuando le canto en Málaga, en misa de Alba, que me emocioné y casi rompía. Y ahora se me quebraba la voz. Y todo. Y estaba disfrutando. Cuando me hicieron la entrevista, después en la tele, yo le dije, es que estaba disfrutando. Y dice, es que te lo hemos notado. Pues exactamente es lo mismo. A mí me gusta, me gusta. Yo creo que el saetero nace así. Cuando se acerca el tiempo de Semana Santa, es muy difícil quedarte sin... Un bonito titular. Naciste saetera, ¿no? Yo creo que naciste saetera. Con el mío que me daba cantar mi saeta. Pues naciste saetera. Naciste saetera. Nosotros te vamos a desear, sin duda, que sigas disfrutando. Porque el buen hacer ya lo tienes, pero sobre todo que sigas disfrutando de esa magia, de esa potencia, de esa voz, de ese saber hacer. Y, por supuesto, nosotros te agradecemos que hoy hayas podido estar aquí con nosotros en Canal Doña Ana y que nos hagas partícipes de todos estos éxitos. Porque a la vez llevas el pueblo de Almonte por donde vas. Y, bueno, cuando dicen Manuela Pérez Laíno, es la Almonteña. Y nosotros estamos orgullosos de ello. ¿Te llaman Almonteña? Sí, además, de verdad, en Granada, dice, la Almonteña va a ganar. Y además me hicieron, Carlos Sur, una entrevista a la salida de catedra y dice que es una Almonteña aquí en Granada cantando saeta. Pues mira, debía llevar el primer premio de Granada. Vengo a llevarme el primer premio de Granada. Pues lo mismo dicen en Rota, la Almonteña, y lo mismo dicen en Málaga. La Almonteña se tiene ganada que el corazón de Málaga. Esto es horroroso. Qué bonito. Y además, de verdad, me gusta mucho llevar el nombre de mi pueblo por todos lados por donde voy. Es un orgullo para mí haber ganado todo esto para mi pueblo, para mi gente, para la cultura de aquí. Importantísimo. Ostentar tantos premios también es un reconocimiento para tu historia profesional y que todos podemos disfrutar. Manuela, muchísimas gracias. Disfrute de la Semana Santa y vívela. Gracias. Igualmente. Gracias. 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 . Gracias.